Música Interesante, ahí se lanzan con esa serie de patadas los embates pero que ninguno de ellos logra realizar parece ser que la primera unidad podría llegar por el aspecto de la doble amonestación Así es, duele el competidor guatemalteco y les recordamos que estamos en los cuartos de final de la categoría varonil menos 63 kilogramos y ahí llegó el tanto por medio de la doble amonestación para el guatemalteco Exactamente, lo que comentábamos, pues de esa manera está llegando no se veía de otra manera ahí el intercambio de patadas pero es eficaz la manera en la cual bloquean con el antebrazo es muy interesante ahí se ponen en el mismo perfil estos señores la patada en cortito que lanzaba patada frontal para tener su distancia un espacio relativo y tiempo también para pensar y ejecutar el siguiente movimiento ahora sí está entrando cortesía de el señor Julio Flores esa patada que comentábamos está poniendo el segundo dígito en el tanteador así es, se rifa por la pichagi lateral y conecta de manera certera sobre el peto de Gibrel Malik ambos competidores con 23 años de edad es una batalla que promete cuando vamos con poco menos de 40 segundos en este segundo round le resta muy poco a este segundo episodio realmente la cosecha de unidades ha sido poca ahí parecía que metía el golpe con la mano derecha con técnica sin embargo se está poniendo ya el dígito para el señor Gibrel Malik tomando su distancia la guardia baja de Malik más entrón amenazantes pero ninguno de los dos se atreven en esos instantes Gibrel tratando de hacer una pelea un poco más inteligente ya regaló un punto innecesario por medio de un penalti y estamos a punto de penequitar el segundo episodio aquí concluye así está llegando a su fin este segundo episodio ya la diferencia es de 2-1 a favor del señor Flores el primer episodio recordamos terminó sin unidades ahí la patada que no llegaba a la tierra prometida tomando su distancia en estos instantes perfil cambiado lanzaban las patadas pero no llegaban con efectividad hemos tenido una gran jornada en esta disciplina por parte de los mexicanos el primer día llevándose 3 de 4 posibles oros ayer una excelente actuación por igual y esperemos verlos más tarde en las finales si el día de antier la señorita Ana Olivan logró el oro como ya lo comentabas César Rodríguez y también Anel Félix el oro en la categoría de los menos 84 fue para Cobas que dejó en el camino a Auril Adrián una de las promesas para México en lo que a Taiwondo se refiere es correcto y aquí inicia el tercer round de esta pelea y último en caso de que tengamos un empate si exactamente son muy poca es muy poca la diferencia podría llegar el cuarto asalto y definitivo donde se define por una muerte súbita el que haga el primer golpe certero evidentemente que acumule puntos es el que el que gana la reyerta ahí los invita un referee que no le gusta que haya mucho tiempo sin no le gusta que haya mucho tiempo sin actividad ahí entonces las cuestiones ya se están empatando latente latente un cuarto episodio un penalti para ambos competidores regalando un punto innecesario y tendremos un gran cierre aquí en el World Trade Center de Boca del Río Veracruz cuando conecta un doble el guatemalteco para ponerse 5 por 3 arriba un minuto por finalizar esta batalla y de esa manera con ese con ese embate se está poniendo el guatemalteco a la vanguardia se toman su distancia en estos instantes parecía que llegaba un golpe con la con el puño izquierdo de El Oriundo de Guatemala una delegación de Guatemala y de Guyana que no se han visto del todo bien no han iniciado con el pie derecho estos juegos centroamericanos pero siguen trabajando como debe de ser por tener una mejor cosecha los mexicanos sin lugar a dudas la localidad nos está o les está motivando en demasía los cubanos que siempre son peligrosísimos en cualquier competencia de esta estirpe la diferencia de dos unidades y las amonestaciones también pues ahí con cierta inseguridad para los dos señores la manera en que Gibrel buscará la victoria será un conecte de patada a la careta del guatemalteco para lograr los tres puntos y así llevarse esta victoria veremos que pasa en estas últimas instancias del gran combate que nos han regalado estos dos atletas y ahí el guatemalteco amenaza con la patada sin embargo se quedó corto cuando restan 12 segundos para que termine este tercer round solamente una patada efectiva en la zona de la careta podría poner al de la guillana arriba en este tanteador ya falta nada para que finalice intenta hacerlo y no conecta y así es como está terminando y de esta manera se lo lleva el señor Julio Flores por un marcador que queda finalmente en 5 a 3 transcurridos tres episodios la diferencia por puntos es como se la lleva el guatemalteco así es y a continuación tendremos a Saúl Gutiérrez el mexicano contra el hondureño Elmer Flores y entonces mientras vemos alguna de las imágenes vemos alguna de las imágenes de esta contienda de esta reyerta en breve pues estaremos ya ya viendo quién es el que los que más bien llegan a la siguiente competencia ahí entonces el que accede a las semifinales va a ser Julio Flores al parecer se estaría enfrentando ante Saúl Gutiérrez que venció por una palabra altisonante falta de respeto al hondureño Elmer Flores de todos modos la diferencia hacia el tercer episodio era de 8 unidades la diferencia de este lado del recinto estamos en el otro tatami con las representantes de Guatemala que trata ahí de sacar los embates de 6 puntos de diferencia los que le lleva la colombiana en estos momentos cuando está ya en el tercer episodio recordar que en este recinto existen dos superficies en las cuales están en el combate dos tatamis están en simultáneo primero primero se acabó la del señor Malik y la del señor Flores y esta de las señoritas está por llegar a su fin virtualmente la colombiana se estará llevando la contienda así es la colombiana la colombiana Laura García está venciendo 6 tantos contra 0 a la guatemalteca Stephanie Pedrosa en el último episodio ya de esta pelea cuando nos quedan poco menos de 30 segundos ahí conecta el séptimo golpe para poner estos 7 a 0 una pelea perfectamente bien llevada por la colombiana hasta el momento evitando puntos en contra si exactamente está evitando y ahí tienen latentes las penalizaciones las dos tienen la misma cantidad de amonestaciones posibles ahí levanta la pierna de manera intensa increíble está metiendo la patada a la zona de la cabeza haciendo efectivo 10 a 0 ya esto está prácticamente llegando a su fin el reloj que no se detiene y así es como termina y de esta manera pues ya tenemos una ganadora en esta contienda es la señorita García de Colombia la cual se la lleva 10 puntos contra 0 dejando sin posibilidad alguna Stephanie Pedrosa de Guatemala y vamos a un corte y regresamos quédense con nosotros que no se den no se den y nos den vamos a un corte la gloria y vamos a un corte la clima de la gloria y vamos a un corte de la gloria y vamos a un corte como los protectores azul Rafael Montaluz Puertorricos y기를 a un corte y vamos a un corte seguido a un corte Fuerzo rico, como los de Zulubo, Unión, Colombia, y el primer sector Oscar Muñoz, Colombia. En el área número 2, rama femenina, división menos 53 kilogramos, con protector azul, Yamitel Muñoz, Cuba. Y en el área número 2, rama femenina, división menos 53 kilogramos, con protector azul, Yamitel Muñoz, Cuba. Con protector loco, Mónica Pimentel, Aruba. Y red protector, Mónica Pimentel, Aruba. Nos encontramos de vuelta aquí, en Boca del Río Veracruz, para presenciar estos cuartos de final en menos 63 kilogramos, entre el puertorriqueño Rafael Mota Jr., que viste el peto azul, contra el colombiano Oscar Muñoz, de peto rojo, a punto de dar inicio al primer episodio de este combate, por la disputa hacia la semifinal de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Luego luego ataca el puertorriqueño y concreta el primer punto, pero respuesta inmediata del colombiano, uno por uno, a escasos segundos de que arrancó esta contienda. Gran combate nos regalan desde el segundo cinco, serie de ataques del colombiano, evitando perfectamente bien el puertorriqueño los golpes. Intenta una pitch aguilateral que falla y es amonestado en esta ocasión el puertorriqueño. Ya se estudian un poco más estos taekwondoines, cambia perfiles el puertorriqueño para distraer un poco al colombiano. Oscar Muñoz intenta con la pierna izquierda una patada lateral, excelente bloqueo de antebrazo. Se prepara otro ataque del colombiano, cambia de perfiles, insiste con la pierna izquierda hacia el peto de Rafael Mota Jr. Vemos otro cambio de perfiles y continuamos con este combate. Dos patadas sin conectar con el rival del puertorriqueño. Queda poco menos de 40 segundos para que finalice el primer episodio de estos cuartos de final, menos 63 kilogramos aquí en el World Trade Center de Boca del Río. Sí, exactamente un recinto el cual se ha remodelado totalmente para recibir estas competencias. También por aquí va a estar ocurriendo la gimnasia artística y rítmica. El boxeo, si no me equivoco, también va a estar aquí. Haciéndose presente. Ahí el colombiano está a la delantera en estos momentos. Trata de alzar la pierna ahí para hacer el contacto, sin embargo se queda lejos. El puertorriqueño que no encuentra por dónde está también regalando ciertas unidades. El boxeo efectivamente también se va a estar llevando aquí en este World Trade Center otras actividades que también vamos a estarle comentando. Si usted se encuentra en esta parte de Boca del Río, del lado opuesto totalmente a lo que es el Malecón o el centro de Veracruz, pues para que se dé cita, para que llegue a esa zona y pueda presenciar los otros eventos deportivos. Aquí también va a estar ocurriendo el judo, la lucha. Si estaba a lo mejor con el pendiente del karate, pues ese no va a estar aquí, ese va a estar en el centro de convenciones de Coatzacoalcos. El taekwondo que evidentemente pues es el que tenemos a través de estas pantallas y son los eventos que van a estar ocurriendo en este recinto. Tenemos la charla de la coach puertorriqueña insistiendo que conecte y se proteja bien para poder acceder a las semifinales cuando vemos a un colombiano más sereno con un marcador de 3 a 1 a favor. Sí, mucho más relajado este joven. Pero no es imposible, no es imposible para el puertorriqueño de darle la voltereta. Y como dice la canción de estos Juegos Centroamericanos, lo imposible no existe una canción interpretada por Silvia y Carmen. Unas señoritas con mucho talento, originarias de Veracruz. Como dice esa canción, pues no es imposible para el puertorriqueño. Pero el señor Rafael, perdón, el señor Oscar Muñoz, pues le quiere decir que sí, que sí es imposible, siga aumentando el marcador a su favor. El puertorriqueño Rafael Mota Jr. tendrá que tener cuidado con las amonestaciones. Ya regaló dos puntos al colombiano que intenta conectar y falla en ese gran intento de patada lateral. Vemos más concentración del puertorriqueño, ambos con perfiles encontrados. Cambia de perfil el puertorriqueño. Y aquí logra impactar, pero el bloqueo del colombiano es extraordinario. Sí, sigue ahí a la vanguardia y tiene una penalización latente el puertorriqueño. El colombiano ya se frota las manos para recibirla, en tanto que ahí amplía las circunstancias un poco. El señor del peto rojo, con las letras de su país en la zona de la espalda, en dorado. Alza la pierna, sin embargo, no llega. Uno pensaría que por la diferencia... Ahí el puño parece ser que estaba entrando bien en la zona del peto. La diferencia de tamaños parecería que el alcance sería tremendo, pero no está consiguiendo a las unidades precisamente por ese ámbito. Pide el punto y el juez no le concede nada. Y aquí tenemos la reacción del puertorriqueño Rafael Mota Jr. que tampoco le conceden puntos poco estrictos a los jueces en este sentido. Sí, exactamente. En tanto que acaba este episodio, él es segundo y se está llevando la diferencia 6-1 el señor Muñoz. Aquí vemos la repetición de los ataques de Oscar Muñoz, el colombiano, para ampliar esta ventaja por tres golpes más. Dejándonos un claro panorama que tiene un promedio de tres tantos por episodio. Sí, mientras tanto ahí la entrenadora del puertorriqueño, asistiendo en la zona de las piernas, una zona que es donde deben de tener mucha vigilancia, pueden llegar algunas lesiones. Se tienen que descansar en ese minuto de receso que hay entre episodio y episodio. También la hidratación es muy importante. Esta zona de Veracruz, en realidad casi todo el estado es húmedo. Pero en esta zona de Boca del Río, pues ya es importante la humedad y el calor. Y a eso asúmenle la manera en la cual están entregándose. Y toda la ropa, todos los accesorios que traen encima realmente se desgastan y pierden muchos líquidos. Transpiran demasiado, necesitan estar hidratados en todo momento. Ahí alzaba la pierna y está llegando bien la patada a la zona de la cabeza, ampliando las situaciones 9 contra 1. Bueno, excelente patada de Oscar Muñoz para concretar 3 puntos más. Y aquí tenemos un challenge de la entrenadora puertorriqueña para ver si logran restarle esos 3 puntos al colombiano. Bueno, en unos momentos más veremos qué dictan los jueces de este certamen. Si tiene ahí las diferencias, esta entrenadora, el joven Mota, van a hacer el uso de la tecnología para revisar lo anterior. Nosotros también lo vamos a ver en esta ocasión. Ahí alzando, parece que finalmente sí llega en la patada descendente. Está llegando, pero la edición la tiene el juez de esa mesa que lo decíamos hace uso de la tecnología. Un uso que está implementado para muchos tipos de deportes. Y algunos siguen en el año de los dinosaurios. Es correcto, querido Rodrigo Ornelas. Y a mí me parece un contacto más claro que el agua. Aquí tenemos el dictamen. Y es correcto, le dan los 3 puntos al colombiano, pierde el challenge el puertorriqueño. Sí, exactamente, no había muchas dudas ya viendo la, en primera instancia y viendo la repetición, pues nada que decir. En tanto hay que esa patada giratoria parecía que entraba bien. Sin embargo, no fue del todo efectiva. Y tiene la amonestación ya el colombiano. Sería la primera de los chances para ampliar la ventaja del puertorriqueño. El colombiano no queriendo regresar, además sabiendo que tiene un paso en estas semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y aquí tenemos otro contacto del puertorriqueño para poner dos tantos contra nueve este tercer episodio. Si exactamente más amplio todo esto, la diferencia es muy interesante y van a reunirse, pues para determinar si por ahí suspenden ya la reyerta y se la dan al señor Muñoz. O continúan. Ahí entonces se van a acercar con ellos. Vamos a ver entonces la indicación. Ahí los invita y se van a renaudar las acciones en estos momentos. El muchacho de Puerto Rico ahí queriendo bloquear las patadas para entrar con un golpe con el puño. Pero se está quedando lejecitos todavía. Ahí la patada que estaba alzando y parecía que sí entraba en la zona de la cabeza. Y no está entrando. Punto para cada quien por medio de amonestaciones. Y me parecía también a mí, a simple vista, que conectaba con la pierna izquierda sobre la cabeza de Oscar Muñoz para acercarse al marcador. Pero no conceden puntos los jueces. Sí, exactamente. Ahí no la dan por buena. En el intercambio ahí parecía que el puño estaba entrando y efectivo para el muchacho del peto azul. Hablamos de Rafael Mota cuando restan prácticamente 36 segundos para finalizar este combate. Tiene ahí todavía la amonestación latente el puertorriqueño. Tiene que echar toda la carne el asador en estos 30 segundos para tratar de tener un eventual cuarto periodo. Así es, el joven Rafael Mota Jr. lanza una serie de ataques bastante rápidos que concreta con dos puntos. Y aquí otra vez es interferido por el juez y regalando otro punto por medio de las penalizaciones. Sí, exactamente. Ya es una diferencia de seis unidades de uno a otro. Muy complicado realmente ya para este joven cuando faltan cinco segundos. Así es como se estaría catapultando para la etapa de las finales que empiezan cerca de las cinco de la tarde. Para que usted, si se quedó con buen sabor de boca de Óscar Muñoz, no lo pierda de vista para ver cómo entra a las finales. Si es que avanza el señor Mota. Así es como está cayendo ante Muñoz. Así es Rodrigo y aquí tenemos el ganador con 11 puntos finales, Óscar Muñoz. Que estará en las semifinales de estos Juegos Veracruzanos Centroamericanos del Caribe. Aquí tenemos las mejores acciones del combate. Hace una serie de intercambios ahí, el puño que entraba, pero parecía que no era legal. Ahí vemos la patada realmente fue al rostro. Eso es lo que protestaban. En este deporte, sí es un deporte de contacto, un deporte de combate. Un duelo entre dos cladadores. Pero no muy seguido. Se dan knockouts. Y si se llega a dar de una manera intencional, pues es hasta motivo de perder la contienda. Si son eventuales, no digámoslo a propósito, así es que se los llevan. Vamos a un corte para presenciar la siguiente pelea. Regresamos con ustedes. En el área número uno, rama varonil, división menos 63 kilogramos, con protector azul, Gustavo Machado, Venezuela. En el área número uno, male, under 63 kilogramos, sin blue protector, Gustavo Machado, Venezuela. Con protector rojo, Bernardo Pie, República Dominicana. Y red protector, Bernardo Pie, Dominican Republic. En el área número dos, rama femenil, división menos 53 kilogramos, con protector azul. Sin nada simulando, República Dominicana. Pues un gran día el que estamos viviendo en este Taiwando. En tanto que ahí vemos ya a los dos cladadores. Del lado izquierdo usted puede apresar a Gustavo Machado, oriundo de Venezuela, con el peto en color azul. Y del otro lado a Bernardo Pie. Como comentábamos aquí en este palco de transmisiones, con todas las facilidades y todas las comodidades, que podría ser hermano de Luisito Pie. En tanto que ya empieza la reyerta, ahí lanzando los primeros embates. Sin embargo, no alcanza el señor Machado. Bueno, así es, estamos muy seguros que este lucheador, competidor, guerrero, atleta de primer mundo, Bernardo Pie, es hermano de Luisito Pie, que también se desarrolla en esta disciplina. Sí, exactamente. Obviamente es otro, no puede estar en la misma categoría. El señor Pie, en tanto de ahí que la patada giratoria parecía ser efectiva, pero fue de una manera un tanto temeraria. De ahí que ya lo estén amonestando a este venezolano del peto azul. Ahí tomando su distancia, alzando la pierna. Mucha fuerza la que deben de tener en las piernas de apoyo. Y sin lugar a dudas en la del contacto. Unas articulaciones también que tienen que estar muy bien trabajadas. Una flexibilidad tremenda la que tienen. Es correcto, tienen que tener una gran capacidad física y elástica para desarrollar con éxito estas patadas que son la base de estos combates. Exactamente, todas estas artes marciales, aparte de los entrenamientos de las patadas, para poder tener ese alcance que tienen. Ayer tuvimos una reyerta en la cual un joven que era de menor estatura, alcanzaba con la patada en la cabeza de una manera espectacular. En estos momentos, cuando restan 30 segundos, no se han presentado unidades para ninguno de los bandos. También una contienda un tanto limpia. Ahí parecía que la partada entraba bien, exactamente, de Machado. Logró conectar, es lo que comentábamos, más bajito el venezolano. Pero logra meter la patada ahí a la zona de la careta. Muy efectivo y para ilustrar mejor lo que comentábamos. Excelente concentración de Gustavo Machado al lanzar este contraataque para conectar los primeros tres puntos de esta buenísima batalla. Restando unos cuantos segundos para que termine el primer episodio. Ya llega a su fin. Manda este juez a cada uno de los competidores a sus sillas, con sus esquinas, con sus entrenadores. Tres a uno, termina el primer episodio. Comenta Japara Machado. Se ve sorprendido Bernardo Pie con este contraataque que aquí estamos apreciando perfectamente. Bien concentrado, Machado para concretar una ventaja importantísima para poder acceder a las semifinales. Un combate con bastante flexibilidad de Bernardo Pie. Vemos que lanza un ataque con doble salto con la pierna zurda intentando concretar en el rostro de Gustavo Machado cuando estamos a punto de dar inicio al segundo asalto de este combate. Si exactamente, el segundo episodio está por arrancar. Ahí da el inicio. Ambos gladiadores se ponen en el centro de este tatami. Ahí las patadas en primera instancia de Machado. Los bloqueos más importantes de el señor Pie. Tres a uno. La diferencia no es muy grande, pero sí es importante. Y más cuando la cosecha es poca. La diferencia es mínima. Ahí el punto de la República Dominicana. Trata de elevar la patada a la zona de la cabeza, pero se queda en el camino. Corta la trayectoria. Efectivamente, el señor Bernardo. Intentando lanzar una serie de media vuelta ahí. Bernardo Pie. Y dato curioso, no tenemos las iniciales de su país en la parte trasera de su traje. Sí, o a menos de que estén en color blanco, pero no creo, ¿verdad? Ya presenciamos el color dorado con el colombiano. Intenta conectar otra Tichagi, el venezolano, y no se la conceden. Le conceden la doble penalización y otarga un tanto para el dominicano que empata la pizarra. Sí, exactamente. Empatando ya las circunstancias. Sigue la relleta. Ahí la patada que estaba metiendo Pie. Efectivamente, ya le está dando la vuelta a las circunstancias, poniéndose a la vanguardia. El señor Bernardo Pie. Un punto es la diferencia en este segundo episodio cuando está por transcurrir un minuto del combate. Ahí tiene la amonestación. El señor Bernardo Pie. Después de esa acción, ahí se van al abrazo. Los separa este referí central. Los invita de nueva cuenta al duelo. Alza la pierna el señor Pie. Y efectivamente está entrando una unidad más. De gran manera le está dando la vuelta. Ahí alza la mano en señal de júbilo de victoria. Pero no están dándose más puntos a su favor. Estamos teniendo un excelente... ...segundo combate aquí. Con un marcador que da la vuelta. El dominicano 5 por 4 contra el venezolano. El venezolano mostrando su gran capacidad de concentración. Cuando conecta otro tanto, 6 por 4, ya se encuentra el dominicano. Si exactamente, más puntos los que está teniendo. Ahí alza la patada. Una patada giratoria, pero no llega a la tierra prometida. La diferencia es de dos puntitos en estos instantes. Cuando restan 10 segundos para que culmine el segundo capítulo de esta historia. Ahí alzaba la patada el señor Machado. Sin embargo, esto ya había llegado a su fin. A lo que el episodio se refiere. Tenemos un prometedor cierre de combate. Dándole aquí la voltereta el dominicano Bernardo Pie. A su contrincante venezolano Gustavo Machado. Quien ganaba 3 por 0 en el primer episodio. Y dando una voltereta magnífica 6 por 4 el dominicano en este segundo episodio. Aquí vemos los mejores ataques de estos taekwondoines desde el World Trade Center aquí en Boca del Río, Veracruz. Sí, exactamente. De esta manera se están desarrollando todas estas acciones. Hay las recomendaciones del entrenador de Machado en reiteradas ocasiones. Alcancé a escuchar como no pierdas el tiempo o algo así. Así es, no pierdas el tiempo, no te me puedes echar para atrás. Vamos a tener un prometedor cierre aquí para el pase a las semifinales. Entonces, si exactamente inicia este tercer y último, o virtualmente tercer y último capítulo, quiero decir. Cuando han transcurrido 10 segundos del mismo, ahí alzaba la pierna el señor Machado. Que iba terminando el primer episodio arriba, 3 a 1. Después, con mucha determinación, el señor Pie le dio la vuelta y en estos momentos ya se coloca con 3 unidades por arriba. De gran manera, de gran manera se está presentando este señor Pie. Este tercer día de taekwondo y penúltimo día, mañana ya se acaba lo que a taekwondo se refiere. Ha sido una muestra realmente excelente de este bonito deporte. Así es, hoy este penúltimo día de actividades. Y vemos que conecta otro tanto el dominicano para alejarse aún más 7 por 4. Y el refri lo separa y seguimos en este último capítulo de los cuartos de final de menos 63 kilogramos. Otro tanto más para Bernardo Pie, dejando ya una clara ventaja y amonestación sobre el venezolano Machado. Si exactamente, de esta manera es como se encuentran todos estos gladiadores. La gente que ha asistido a este recinto dentro del World Trade Center de Boca del Río para presenciar el primer día de actividades, que fue el día sábado. Sí había gente, pero realmente no era muy ruidosa, tampoco estaba tan aglomerado. Pero una vez que se enteraron que cayeron las medallas de tres mexicanos, de Ana Oliván, de Rodríguez y de Félix, y que el señor Uriel Adriano también había tenido una buena actuación, el día de ayer no se hicieron esperar y abarrotaron este recinto. Hoy lunes, pues no hay clases, el puente y todo, han poblado también el graderío de forma interesante. Así es, cálida recepción de todos los presentes aquí en el World Trade Center para motivar aún más a estos atletas de alto rendimiento cuando quedan seis segundos de este último combate. Ya está llegando a su fin y la chicharra ha sonado, en un último momento recibió una amonestación el venezolano, pero el señor Pie está triunfando, nueve puntos contra cuatro. Se repuso, se levantó de las dificultades y se proyecta hacia las semifinales de esta categoría. Así es, Rodrigo, tenemos nuevo semifinalista y es el dominicano Bernardo Pie, en la categoría veronil de menos sesenta y tres kilogramos. Aquí tenemos los mejores movimientos de ambos competidores durante este emocionante combate. Exactamente, algunas de las repeticiones de esta instancia. Mientras el sonido local pues da algunos de los resultados y la gente se anima con lo que escucha. Está entonces de esta manera Bernardo Pie instalado en las semifinales. Entonces ya el anuncio para lo que continuará en algunos momentos. Y quédense con nosotros, regresamos en un momento más. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos. regresamos con esta siguiente contienda. Tenemos entonces en pantalla a Daniels Canaché de Venezuela que enfrentará a Sandra Gozeff de Colombia Vanegas, quiero decir, de Colombia. Ya tuvimos la participación de María del Rosario Espinosa que enfrentó a Nicky Martínez y la doblegó por ocho puntos contra uno, de las esperanzas para el día de hoy, en lo que Taiwando se refiere, empieza entonces este primer episodio, van con toda la determinación, saben que en el camino se pueden encontrar con la mexicana, algunas tendrán su estrategia de dosificar sus energías, otras de ir el todo por el todo para tratar de clasificarse desde el primer momento a las semifinales, en este momento no ocurren muchos intercambios de patadas, tomando su distancia el referee que ya las invita a la reyerta al combate, repito, reitero, tomando su distancia con los perfiles cambiados, ahora ya están igualadas en ese ámbito, suelta la patada, la señorita del peto azul, hablamos de Daniel Zcanaché, pero no llegan unidades, es una contienda limpia la que también se está presentando. Así es Rodrigo, y tenemos que prestar mucha atención con Daniel Zcanaché, la venezolana, porque le saca alrededor de 6 centímetros de estatura a la colombiana Sandra Vanegas, y ahí puede haber ciertos acercamientos buscando la careta de su contrincante, por lo tanto él, se recibe la primera monetación, una llamada de atención para la venezolana, cuando queda poco menos de 45 segundos para que finalice el primer episodio de este combate de cuartos de final en la categoría de menos 73 kilogramos. Y ahí entonces siguen con los embates, pero todavía no caen las unidades, ahí está con la patada la señorita de Venezuela, hablamos de Zcanaché, la cual metió ese contacto a la zona del peto, y está poniendo el primer dígito en este luminoso, cuando restan 13 segundos aproximadamente para que finalice este primer episodio, eventualmente Canaché se estaría catapultando hacia las semifinales en esta categoría, ya están tomando su tiempo, saben que resta nada, y así es como termina el primer capítulo de esta reyerta. Es correcto, Rodrigo Canaché se adelanta un tanto contra cero, aprovechando su estatura y lanzando una patada bastante agresiva, sin duda alguna, para conectar ahí en el peto de la colombiana Vanegas. Exactamente, de esa manera metió los contactos, ahí recibiendo las indicaciones, está jovencita, parece que en estas eliminatorias, María del Rosario es la que tiene la mayor de las experiencias, todo tatami recorridos, no es lona recorrida como en los boxeadores o luchadores, mucho tatami recorrido, si se le puede llamar así, todas las demás jovencitas pues están teniendo las primeras experiencias en lo que a juegos internacionales se refiere, iniciando ya entonces este segundo episodio, tomando su distancia, ahí amagando la señorita Vanegas, que no se ha visto muy decidida, ahí estaban aventando esa primera patada, la señorita Canaché, pero no llegó a la tierra prometida ese contacto. Canaché intentando repetir la dosis de la patada para adelantarse un poco más en este segundo episodio, pero la colombiana Sandra Vanegas de 23 años tiene un control perfecto de su defensa y aquí se está acomodando debidamente sus protecciones, recibiendo un golpe en el antebrazo, todo se detiene y continuamos con estos cuartos de final en el Taekwondo aquí en el World Trade Center desde Boca del Río, en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 lanzan una serie de patadas laterales, no se hacen daño aún, orillan un poco a la venezolana y recibe el segundo castigo y otorga un tanto para la colombiana y esto se encuentra uno por uno. Sí, ahí se encuentran las circunstancias emparejadas en estos momentos, ahí está deteniendo un poco la reyerta, tenía alguna complicación en su guante y ya entonces regresando a estas acciones, ahí se van directamente al abrazo, ya entra para separar este referí en estos momentos la contienda y ponerlas de nueva cuenta en lados opuestos, ahí la patada que parecía efectiva de parte de Vanegas, sin embargo no está clarificándose en este tanteador el cambio de perfil que tiene en estos momentos Canaché, la gente que las ovaciona, muchos de los asistentes también son de las diferentes delegaciones, de los otros pesos, de los otros equipos, entonces el apoyo es para todos y para todas. Canaché intentando una Tichagi a la careta de la colombiana y falla en este intento que la colombiana ya conecta y se adelanta dos tantos contra uno al término del segundo episodio. Bueno, aquí tenemos las estadísticas hasta el momento de esta ronda dos de los cuartos de final en la rama femenil, menos 73 kilogramos, aquí tenemos las mejores imágenes y momentos del segundo combate, aquí en sus pantallas. Sí, exactamente ahí la repetición de esa sanción, muy interesante la representación de la parte de Venezuela y Colombia, están pues contendiendo a capa y espada, ayer en la noche tuvimos la oportunidad de estar viendo y transmitiendo para ustedes con todo el gusto para IMSports y para InternetTV.tv, la mejor experiencia en Internet a lo que deporte se refiere y evidentemente centroamericano se refiere. Ayer teníamos la oportunidad de ver en la natación las representantes de Colombia y de Venezuela que están totalmente a la vanguardia, se mantienen ahí en la pelea estos países vecinos. Así es, siempre presentes y dando mucho de qué hablar en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Inicia el tercer episodio y el juez indica a la colombiana que debe ajustar bien sus protecciones en los antebrazos para no tener mayor complicación en un futuro. Sí, exactamente, ese menester, cuidar esa parte, es con lo cual realizan los bloqueos y si no los tienen en el momento adecuado, no los tienen bien puestos, pues puede venir alguna complicación trascendente para ellas y evidentemente pues no es lo que quieren. Ahí alzaba la pierna la señorita Daniels, pero no llegaba a la tierra prometida, la ventaja sigue siendo para la colombiana Vanegas, en tanto que con ese embate está poniendo más unidades, abultando este tanteador, restando un minuto o diez segundos para que finalice el tercer y último capítulo. La manera de conectar de Sandra Vanegas esa patada a la careta de Canaché para así tomar ventaja de cinco tantos contra uno en el último lapso de esta gran y emocionante final, cuartos de final. Aquí lanza una serie más de laterales y conecta un tanto la venezolana, no, vuelve a conectar en el rostro la colombiana para ampliar esta ventaja de ocho tantos contra uno cuando queda poco menos de treinta y cinco segundos. Sí, exactamente, queda poquito, poquito en estas instancias. La diferencia es grande, son siete puntos la diferencia entre Vanegas y Canaché, ahí lanza las patadas, mucha fuerza la que tiene Canaché en la pierna de apoyo, sin embargo no llega a la tierra prometida, se acercan un momento que tienen de respiro, que ellas se dan, ahí se enfrascaban en el abrazo pero ya entra para detener las acciones este este referee lanza los golpes de nueva cuenta y ahí está teniendo entonces la señorita del peto rojo la amonestación, la colombiana Vanegas y así es como termina este duelo, la colombiana se está llevando y se está clasificando a la semifinal ocho puntos contra uno. Bueno, mostrando toda la experiencia de la colombiana contra la joven de diecinueve años de Venezuela, Canaché no pudo hacer más en en este combate y así tenemos a una semifinalista más en los menos setenta y tres kilogramos, aquí tenemos la repetición de los impactos que le daban los tres puntos a la colombiana, otro más aquí por el lado izquierdo, la lado que siempre le permitió entrar, otro nuevo ahí, lado izquierdo, excelente arma para la colombiana, mala defensa de la venezolana por su lado derecho. Sí, ahí entonces se está clasificando Vanegas de esa forma, nosotros amigos vamos a ir a un breve corte para regresar con más de este Taiwando de los centroamericanos. Gracias. 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 En el área número uno, rama varonil, división menos ochenta y siete kilogramos, con protector azul, Stuart Smith, Aruba. Con protector rojo, Craig Brown, Jamaica. En red protector, Craig Brown, Jamaica. En el área número dos, rama femenil, división menos setenta y tres kilogramos, con protector azul, Jocelyn Molina, Honduras. Con protector rojo, Greta y Gutiérrez, Costa Rica. En red protector, Greta y Gutiérrez, Costa Rica. ¡Gracias! 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 Pues ya prácticamente listos amigos para la siguiente contienda. La siguiente contienda va a ser entre Jocelyn Molina, oriunda de Honduras. Usted la está viendo del lado izquierdo de su pantalla. Es la que tiene el peto en color azul. En tanto que Greta y Gutiérrez de Costa Rica está con la indumentaria en rojo ahí checando que todo esté bien. Da el pulgar para arriba, señal pues de aprobación. Las invito ahí al saludo. Es el primer paso del protocolo de esta contienda y el último también. Ahí ya se están ajustando la careta para iniciar el duelo. La que veíamos en pantalla era Molina. Entonces ahora pues ya está empezando el cambio de perfil que realizan desde un inicio. En estos instantes ya se están acercando. Ahí tienen la guardia bien puesta. No están dejando nada para nadie. No se están poniendo puntos en estos momentos. Tienen su distancia, los perfiles cambiados. Amaga la señorita de rojo. Hablamos de la señorita Gutiérrez. Sin embargo está cayendo la primera unidad y es para Molina. Ambas competidoras con 18 años de edad. Enfrentándose para avanzar a las semifinales de los menos 73 kilogramos. Vamos en el taekwondo femenil y concreta el segundo tanto, la hondureña Jocelyn Molina. Grande esta serie de combinaciones para llevarse un tanto más en este primer. Gracias. 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 Gracias.